La radio emisora La Voz de Rusia y la compañía de televisión POOL presentan la investigación documental. El último vuelo de Gagarin, un misterio sin aclarar. El 28 de marzo de 1968 se creó una comisión gubernamental encargada de esclarecer las circunstancias de la catástrofe e integrada por tres subcomisiones de ingeniería, de medicina y de vuelo. Capítulo 4. Barrena o espiral profunda. La subcomisión de ingeniería tenía la misión de evaluar el estado en que se encontraban los sistemas del avión y determinar si era probable que hayan fallado los equipos de la nave. La subcomisión médica tenía que evaluar el estado de salud de los pilotos, su capacidad de trabajo y sus reacciones en situaciones críticas. La subcomisión de vuelo debía emitir su dictamen sobre la trayectoria de vuelo y caída del avión de Gagarin. Mikoyan. La comisión gubernamental era de muy alto nivel. La presidía Ustinov y entre sus miembros figuraban varios ministros. Y nosotros componíamos el equipo de trabajo de la comisión. Ante todo, había que reconstruir la trayectoria de vuelo del biplano que tripulaban Gagarin y Sierogin hasta aquel instante cuando la nave cayó en Barrena. Mironov. He aquí un esquema de vuelo reconstruido más tarde. En cambio, el primer día nos enseñaron este otro esquema donde se aprecia una curva caprichosa. Entonces no entendíamos lo que era. El localizador de altura no funcionaba aquel día. Los datos que aparecían en la pantalla del localizador de Azimut no estaban registrados. La única fuente de información que quedaba eran las radiocomunicaciones con la tripulación, grabadas en cinta magnética. Mironov. Días más tarde, los coordinadores de vuelo intentaron recordar lo que habían visto aquel día fatídico. Así comienza el vuelo. La trayectoria que ellos recrearon era extraña, caprichosa y hasta inexplicable. Valiéndose del cálculo, los expertos tenían que reconstruir la trayectoria de la caída. Había que aclarar cómo en un minuto transcurrido desde la última radiocomunicación, el avión de Gagarin fue a estrellarse contra la Tierra. Mi grupo se ocupó de este asunto, del problema cardinal, a saber, esclarecer con ayuda de cálculos cómo era posible bajar desde la altura de 4.200 metros hasta la Tierra en un minuto. Resultó que era una espiral profunda o bien la barrena. Seguramente cayó en barrena. Esto es lo más probable. Para esclarecer las causas de la catástrofe, la subcomisión de vuelo tuvo que encarar las dos opciones más probables, espiral profunda o barrena. Barrena. La subcomisión de ingeniería estudió cuánto guardaba relación con la aeronave, fallos del equipo, posible colisión con un objeto volador y desintegración de la nave. Para la investigación, se han hecho detalles, los dispositivos, los agregados, los fragmentos, los fragmentos, 95% de la suya. Es muy evidente en la historia de los aviación. Molchanov. Ellos hallaban fragmentos diminutos hasta de medio centímetro y los componían como un mosaico. Y una vez recompuesto el sistema de control, se sacó la conclusión inequívoca de que todo se desintegró a causa de la colisión. Y a Kimov. En el momento de estrellarse la nave, su propulsor funcionaba. Por tanto, no fue éste el causante del accidente. Informé que no había indicios de propósitos criminales de alterar el funcionamiento del propulsor, que todo se destruyó al chocar la nave contra la tierra. Los escombros recogidos del escenario de la catástrofe representaron el 95% del peso seco del avión. Fue un caso sin precedentes en la historia mundial de investigaciones de accidentes aéreos. Korsunov. No encontramos fragmentos minúsculos, pero recogimos casi la totalidad de la protección acristalada de la cabina. Y se constató que antes de la catástrofe, el fanal estaba entero. Cuando se encontró el compás giro magnético, éste indicaba el rumbo de 275-280 grados, mientras que el avión llevaba al estrellarse el rumbo de 185 grados. Al ver aquello, un representante de la plana mayor se apresuró a informar al ingeniero en jefe de la Fuerza Aérea y le dijo, la causa de la catástrofe está esclarecida al descubrir los pilotos que el compás cerraba unos 100 grados. La deducción precipitada no se confirmó. Se comprobó que el compás era operativo durante el vuelo y que la discrepancia entre las indicaciones se debía a la colisión de la nave con unos árboles. Quedaba la probabilidad de que la catástrofe se produjera al chocar el avión de Gagarin y Sereogin con otro objeto volador. Mironov En el tiempo que trabajó la comisión se encontró una veintena de sondas meteorológicas. Ninguna presentaba daños o deformaciones. Tampoco se hallaron fragmentos de sondas en lo que quedaba del avión. Se recogieron los restos de todas las aves en los alrededores encontrándose un fragmento de un cuerpo relativamente fresco. Un grupo especial se puso a estudiarlo llegando a la conclusión de que el pájaro pereció por motivos naturales. Labrik El pájaro sucumbió por la mañana salió a buscar comida y fue atacado por un gavilán. Aquí queda la huella de su garra. Por eso la hipótesis del choque del avión con pájaros quedó descartada a pesar de que se cifraron muchas esperanzas en ella. Además, en el avión reconstruido no se detectaron indicios del choque con otra aeronave o sonda ni deformaciones causadas por aves. En el informe de la comisión tampoco se confirmaron las conjeturas sobre un peligroso acercamiento a otros aviones. No hubo golpe. La subcomisión médica investigó los restos hallados de los tripulantes. Se trataba de jirones de la piel, fragmentos de músculos y pedazos de huesos. La mano izquierda de Gagarin fuertemente deformada fue el mayor fragmento hallado. Los análisis practicados demostraron que en los tejidos no hubo medicamentos, alcohol ni sustancias tóxicas. Según resultados de la investigación no se hicieron esfuerzos musculares excesivos poco antes del siniestro. Los expertos no consiguieron definir si los pilotos se encontraban en el estado de estrés emocional. Las conclusiones de la subcomisión médica sobre la capacidad de trabajo de los tripulantes en el tramo crítico del vuelo no contienen evaluaciones concretas. Reacción desconocida. En cambio, el dictamen de la subcomisión de ingeniería fue sumamente concreto. El equipo de vuelo no pudo haber provocado la catástrofe. Los sistemas, bloques y máquinas del avión estaban operativos hasta el choque del objetivo con la tierra. Las indicaciones de los aparatos se corresponden con la norma. Mikoyan, me pregunte el presidente, ¿está usted satisfecho con la respuesta? Y yo le digo no. Lo dicho es correcto si hablamos en teoría y manejando las estadísticas, pero cuando un avión baja bruscamente, esto no se da. Debe quedar presión excesiva en la cabina y el salto de presión debe ser mayor. A instancia de Stepán Mikoyan se realizaron pruebas adicionales concluyéndose que la cabina de Gagarin no estaba hermetizada en el tramo crítico del vuelo. Esta circunstancia quedó reflejada en el informe final, pero al propio tiempo se matizó que la no hermeticidad de la cabina de por sí no podía provocar la catástrofe. La subcomisión de vuelo destacó en sus conclusiones que la conducta de la tripulación en el tramo crítico, que según los cálculos efectuados fue definido como barrena o espiral profunda, no se ajusta a la lógica. Perdieron el conocimiento. El informe de la comisión gubernamental nunca se publicó. Al decir de varios participantes de la investigación se formularon unas conclusiones vagas en forma de hipótesis. Un brusco viraje del avión con el fin de evitar el choque con una sonda pudo haber sido la causa más probable de la muerte de Yuri Gagarin y Vladimir Sierogin. La maniobra de viraje de la nave que le permitiese alejarse del borde superior de las nubes puede considerarse como causa menos probable. A resultas de ello, el avión alcanzó un ángulo crítico de vuelo. El panorama meteorológico complicado dificultó el control de la nave y ésta se estrelló. Fin del capítulo 4 del capítulo 5 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 Gracias.